Durante la historia de Sao hay varios detalles o curiosidades que como espectador solemos dejar pasar o simplemente no notamos, tal y como hablé en el video del oscuro secreto de Sword Art Online o como el detalle de que Kirito en la batalla final debía estar usando su atuendo blanco como perteneciente al gremio de los caballeros de sangre, pero en el anime lo vemos con su característico atuendo negro, ¿lo habías notado? Bueno, hoy siguiendo con los detalles interesantes te quiero revelar el porqué durante los enojos o rage o como se diga a Kirito se le ve los ojos amarillos, quizás esté pensando, pero que mamada es esta, en serio este dato es relevante o interesante, pues aunque no lo creas no es hepatitis. Si, esto no solo es un detalle estético, además de que es un hecho que da un poco de luz al gran misterio del extraño suceso barra poder del amor barra hacks que vimos nosotros en el duelo del piso 75 de Aingrath. Y es que, ¿sabías de la existencia de la novela ligera llamada Sword Art Online Progressive? Bueno, esta es una novela ligera en la que Reki Kawahara, el autor de Sao, enmienda toda la cagada temporal que hizo con su novela principal en el arco Aingrath, o para los compas, la primera temporada de Sao, no la de las haditas, no, sino de esos dos años que estuvieron encerrados en Aingrath, en donde queríamos ver combates épicos contra jefes descomunales dignos de los mejores juegos RPG y que al final solo vimos que, ¿tres o cuatro jefes? Pero aguanta, amigo o amiga que me está escuchando, porque la novela Progressive nos dan eso que tanto queríamos. Enfrentamientos épicos contra jefes por piso, waifus y fanservice. ¿Qué más se puede pedir? O claro, también, muchos datos sorprendentes sobre este castillo de fantasía llamado Aingrath, y es aquí donde se revela el dato de por qué Kirito tiene los ojos amarillos en varias situaciones de vida o muerte. Story Time Cabrito Asune y Kirito están siguiendo una misión en Aingrath que lleva por nombre la Guerra Élfica, una misión bastante interesante que comenzó en el piso 3 y se extiende por los pisos hasta alrededor del piso 11. La historia de esta misión, la verdad, está bastante cool y épica, incluso gracias a esta misión consiguen ayuda para enfrentar a un jefe, y es en esta donde conocen a Kismel, un NPC elfo oscuro, quien los está acompañando en esta aventura. No me voy a meter demasiado en la historia porque no les daré spoiler. Nos ubicamos, principios del 2023 en el universo de Sao, piso 7 de Aingrath. Durante la misión de los elfos, Kirito estaba haciendo de las suyas. Eh, no, 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 bueno, sí, pero en otro contexto. En vez de estar todas las waifus en la cama, nada más estaba Asuna y Kismel. Real, bro. Habían dormido los tres juntos. Bueno, hey, en sentido literal, esto no termina sexual. Casi. La cuestión es que Kirito se despierta de madrugada y dice, uff, soy la hostia puto pro semental, porque sí, o sea, Kirito, ¿qué más va a pensar? No es cierto, de verdad tienes que leer esta novela. Le dan una profundidad a Kirito y Asuna que uff. Continuemos. Él estaba preocupado por algo que no quiero decir. Leé puto, link a la novela siempre la descripción. Entonces se va en la madrugada a investigar, dando por casualidad con un misterioso cuarto oculto, donde se consigue a un viejo a quien en mi mente me lo imaginé como el viejo Rochi. Así que así lo voy a representar. Este viejo resulta ser la versión mejorada de un NPC que estaba en la beta, y que cumpliendo su desafío o prueba, se desbloquea una habilidad bastante inútil aparentemente, que era la habilidad de meditación. En la beta nadie la usaba porque no mames, para activarla tenías que estar un minuto en pose de meditación en el suelo hasta que se activara, y solo te daba algunos buff, entonces ña. Como dato curioso, y es que uff, este video es una maravilla. La habilidad de artes marciales y la de meditación en la versión final de Aingrad eran casi que exclusivas, ya que era extremadamente difícil completar las pruebas, en serio, muy difícil, sumando que su ubicación era casi que un easter egg en el juego. Y no queda ahí chicos, digo que era un easter egg porque para llegar a la habitación secreta donde estaba el NPC Rochi, tenías que resolver una serie de acertijos que vamos, básicamente era imposible, además que la misión o prueba misma para obtener la habilidad, también era muy difícil. Pero volvamos con Kirito, este logró saltarse el acertijo, porque como dije, encontró el cuarto secreto por casualidad. Entonces, ¿qué es lo especial de esta habilidad de meditación? Pues resulta que nuestros héroes habían tenido problemas porque uno de los antagonistas los había atacado con dardos paralizantes de alto nivel y no tenían como contrarrestar. Entonces es aquí donde entra la habilidad, ya que esta te asimune a varios debuffs o estados negativos, entre ellos evidentemente la parálisis. Lo más interesante es que en un principio Kirito no quería esta habilidad, fue hasta que Rochi dijo que al ser un evento especial, la habilidad de meditación que obtendría sería especial, al obtenerla no solo desbloquearía el estado normal de esta, sino un estado especial llamado despertar. Y es bajo esta curiosa habilidad que se nos revela la razón detrás de los ojos amarillos de Kirito, puede llegar a ser confuso, así que lo voy a explicar de forma sencilla. Despertar. Es una habilidad de la rama de meditación, que comparada con habilidades de RPGs de toda la vida, sería de esas que cuando tu HP está por debajo de cierto porcentaje se activa, en algunos casos haciéndote resistente a ciertos ataques o estados, y en otros casos incluso te vuelve inmune al daño, como también hay algunas que activan un boost de daño, rapidez, agilidad, bla 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 bla. Bueno, en la novela, luego de los sucesos de Rochi y de haber obtenido la habilidad, Kirito, Asuna y Kismel son emboscados y paralizados, y con la vida de todos en riesgo, Kirito activa esta habilidad inconscientemente, logra salirse de la parálisis y pone a salvo a Asuna y Kismel. Y la descripción que nos dan luego es que Kirito se vio rodeado por un aura blanca, y sus ojos se tornaron amarillos, al igual que un extraño símbolo apareció en su barra de estado. En este punto, a pesar de que lo he explicado, surgen nuevas preguntas, y es que esto ocurre justo al final del volumen 6, y tenemos que esperar que Reki Kawahara saque el volumen 7 para ver si nos da más detalles respecto a esto. Lo verdaderamente interesante de esto, es que puede ser la respuesta a muchas incógnitas vistas en la trama original de Aincrad, como el suceso del piso 75 donde Kirito y Kayaba se enfrentan. No solo por Kirito, sino por la misma Asuna, ya que recordemos que ella logró salirse de la parálisis para salvar a Kirito. Recordemos que ella obtuvo la habilidad de meditación, incluso Kismel también la obtiene, y siguiendo esta rama de la habilidad, pudo haber desbloqueado el estado despertar. Pero esto como explicaría que Kirito tenga los ojos amarillos más adelante en los siguientes juegos? Pues recordemos que todos los juegos de BRMMO de Sao, tienen como base la semilla Nexus, y hay una posibilidad de que esta habilidad pasiva, de alguna forma, se haya integrado en los demás juegos. ¿Y qué pasa en Underworld? Kirito no convirtió su cuenta para entrar. Tienes razón, pero recordemos que en Underworld manda el Incarnate System o el poder de la imaginación o voluntad, y es por esta razón que Kirito logra recuperar su antiguo traje de Sao, así que podríamos pensar que Kirito puede usar esta habilidad consciente o inconscientemente. Y puede ser esta la razón de que Kirito se diga a sí mismo en algunos duelos, más rápido, necesito más velocidad, y que esto ayude a romper su barrera de reacción y velocidad de ataque. O sea, de cierta forma sí está cool que Reki explique sus habilidades y le dé sentido a todo, sobre todo porque debemos recordar que originalmente este detalle fue solo del anime, o sea, un detalle agregado por Iwan que le estudió de animación para, no sé, darle énfasis o epicidad a la ira de Kirito, y ahora Reki lo usa de manera correcta para dar sentido a algunas cosas. ¿Sigue siendo un cheto? Sí, Kirito sigue estando OP, evidentemente. ¿Reki la cagó? No, la verdad, le ha dado sentido a todo de manera correcta. ¿Este video es la hostia? Pues sí, indudablemente. Este video se ha ganado un like, así que solo nos queda esperar si en el siguiente volumen de Progressive, Reki nos da más detalles sobre la habilidad de meditación y despertar. Y si lo hace, aquí estaré yo para contártelo. Ya saben, stay cool y mantente fresco.